Hoy te enseñamos a cambiar un conector de audio que no funciona y está a punto de partirse el cable. Empezamos retirando el conector estropeado. Separamos los cables y los pelamos. Es una reparación muy sencilla. Solo necesitamos un conector jack estéreo de 3,5, un soldador estéreo. También tenemos un montaño y unas tijeras. Dentro de cada cable tenemos dos hilos. El desnudo, que es el tierra, y el recubierto, que es una fase o canal. Este es el jack de 3,5. Uno en forma de L es el que montaremos. Antes de montarlo pasamos los cables por esta junta que es la que cierra nuestro conector. Ahora sí, juntamos los dos cables comunes y pelamos las puntas de los otros dos cables para poder soldarlos. Damos un baño de estaño a las puntas para facilitar el soldado posterior. Nosotros utilizamos un estaño que ya contiene pasta de soldar, por eso sale tanto humo. Ahora procedemos a soldarlos. Empezamos con el desnudo o tierra, que es el común. Este va al conector exterior siempre. Ahora soldamos el izquierdo. Y ahora soldamos el derecho. Una vez soldados los cables, preparamos para poder cerrar nuestro conector. Este tiene dos pestañas que debemos apretar con unos alicates, para sujetar el cable para cuando tiremos de ellos no arranquemos las conexiones. Colocamos la carcasa del conector, la cerramos y ya tenemos listo nuestro conector jack de 3,5. Esperamos que te sirva de ayuda este vídeo. Déjanos en comentarios tu opinión. Suscríbete si no lo estás y dale a la campana para estar alertado cuando subamos un nuevo vídeo. Y recuerda, todos los jueves tenemos un nuevo proyecto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.